Te toca a vos la presentación Rubén, hola a todos, acá estamos con Daniel dándole la final de armado a una araña de cristal de Versalles, muy probablemente hecha por el abuelo José Wurstin. Alumbra el agujerito Rubén, miren esto muchachos esto lo hacía nuestra madre, vuestra abuela, hace 70 años atrás el trabajo era ella, hacía esto, hay que invocarle al agujerito de aquí, ya va a ser cortito, ahí está, apareció, se ve, se ve el lambrecito, y con pinzas como estas que son de artesano, de joyero, miren lo que hago, esto lo sabe hacer Rubén, lo sé hacer yo, bueno para que no se caiga, que quede ahí justito acá donde tengo la uña, sin abrir la pinza, voy retorciendo, ah no, ahora tengo que abrir, esto es trabajo de artesano, joyero, se ve, se entiende, se entiende Rubén, se ve bien, una vuelta más, última vuelta, ahí quedó, de acá, aunque la limpian, no se va a quedar, bueno, qué le parece, está, despedita Rubén, bueno, listo la gota y saludos, se lo mando a, a quién, a quién le vas a mandar, a Elía, que tiene mail, y por el teléfono, no te oyen casi nada, ah, un momento, el producto terminado, hay que mostrar la arañita, pronta, no tenemos un fondo Rubén, ahí, a ver, se ve bien ahí, ok, se ve, sí, se ve, pantallazo rápido, por la casa de tu abuelo, de tu padre Martínez, holandesa, ponete al lado para que se vea el tamaño, Rubén, no, más allá, allá, cerquita, allá, 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 ahí, bueno, miren a Rubén y miren el tamaño, en la sinagoga de la calle Inca, donde nuestro abuelo, vuestro bisabuelo, Bustin, Jacobo, Jacob, hay tres o cuatro de estas, hay tres o cuatro de ese tamaño, es enorme, esto es del tamaño de una pelota de fútbol, a ver si lo ven a Rubén ahí, vean a Rubén, miren el tamaño de esta bocha, a ver ahí mi mano, vean el tamaño de mi mano, esta bocha de la araña, y ahora, otra gigantesca, fíjense Rubén, vení para que se vea el tamaño, esta que está a medio hacer, mira, más cerca Rubén, más cerca, vean a Rubén y vean el diámetro, pero es una pequeña parte, fíjense Rubén, y el diámetro de esto, fíjense el diámetro, ponen la mano así, fíjense que entre una luz y otra, hay 25 centímetros, para que se vea el bronce, estamos en un metro y medio de diámetro, es como la de un gran teatro, iba a ir a un gran teatro, esta es una de los caireles, son 60, como estos, ahí hay otro, fíjense mi mano, el tamaño, y esto, qué grande va a ser cuando esté terminado, un metro y medio de diámetro, iba a tener como 3 metros de alto, bueno, ahora sí, chau, ¿cuánto tenía esto? a medio hacer, cosas laras que hay acá, un medio vitró, la casa museo de Rubén, este, ya no hay donde colgar, no hay donde colgar cachivaches, gente, lo breve y bueno, decía la abuela Berta, es dos veces bueno, chau a todos, chau Rubén, decí chau, 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 chau a todos.